Los temas son duros, son profundos, son necesarios reflexionarlos, yo creo que la izquierda tiene que tener ideología y cuando la izquierda pierde la ideología, pierde la memoria y pierde como el cirugano si se queda sin bisturí yo creo que el análisis de la realidad es fundamental y el análisis acertado y han aprendido del pasado, de la historia, para operar las enfermedades del sistema buscar sus contradicciones y dar lugar a otra sociedad diferente yo creo que uno de los errores de la izquierda es ese, el que se analiza poco en estos momentos se teoriza poco y se profundiza poco en la ideología y yo pienso que si no hay un pensamiento diferente, no habrá una sociedad diferente yo creo que en la lucha de clases, que de alguna manera la historia de la humanidad es una sucesión de enfrentamientos entre las dos clases fundamentales de la revolución industrial del siglo XVIII hasta ahora que es la... bueno, antes hubo otras clases, pero yo no voy a referir a ella y me voy a traer la historia, quiero hablar del presente pero desde la revolución industrial, la revolución francesa y hasta nuestros días hay una lucha clara entre la burguesía, propietaria de los medios de producción y los trabajadores que no tienen, también han llamado proletariado, que no tienen más que sus troles, su hijo o sus brazos para defender sus derechos de la persona esa lucha de clases, algunos dicen que ya no existe, que ya hemos llegado al final de la historia y que realmente es de antiguo hablar de lucha de clases pero a mí me parece que es evidente a poco que rasquemos un poquito en la sociedad esta aburrezada en la que vivimos y idiotizada y hipnotizada a través de los grandes medios de comunicación que pongo que son las que veremos que hay ricos y pobres en Andalucía, en España, en Europa, en Estados Unidos, en Japón y en el planeta en el país más pobre del mundo y más atrasado y en el país más desarrollado en ambos existen las clases sociales y en ambos hay una lucha los ricos por ser más ricos y los pobres por ser más pobres desde la revolución rusa de la que aquí se ha hablado con muchos detalles me ha interesado bastante pues la verdad que hay un momento en donde la clase trabajadora triunfa después vendrá otra guerra imperialista que será además de la primera guerra mundial la segunda guerra mundial por el mismo motivo no se quedan conformes los contendientes en el reparto de los mercados mundiales y vuelven a enfrentarse a la segunda guerra mundial y algún día llegará una tercera por el mismo motivo porque las guerras son siempre económicas y por dinero y cuando llegamos ahora que estamos ya a finales del 2007 estamos ya casi en el 2008 estamos a punto de llegar en el 2008 desde aquel día 28, el primer día de los inocentes bueno pues yo creo que cuando lleguemos al 2008 pues podemos ver no me voy a, desde la revolución rusa aquí hablar de lo que es lo que hay pasando también es un motivo de otra conferencia yo voy a hablar de el presente desde el, que pasa en el 2007, 2008 con la clase obrera y con la burguesía parto de que siguen existiendo las clases sigue existiendo el mismo sistema que ya se configura a partir de la revolución francesa y la revolución industrial y que va a tomar cuerpo en Europa y en los Estados Unidos de Norteamérica que la primera guerra mundial todavía mantiene la supremacía del mundo aunque ya venida menos los ingleses Francia Alemania pero sobre todo Inglaterra pero que ya a partir de finales de la primera y con la segunda el dominio claramente con la intervención en la segunda guerra mundial de Estados Unidos entonces hoy el sistema es el mismo que nos viene dominando desde hace tres siglos aproximadamente ese sistema es el capitalismo y el capitalismo no ha modificado la sustancia el capitalismo se basa en la explotación del hombre por el hombre es decir en la plusvalía es decir los propietarios de los medios de producción teóricamente en un mercado libre ofrecen o piden demandan trabajo para su fábrica medio de producción fábrica para su comercio para sus campos para sus minas para sus bancos demandan trabajadores y los trabajadores que no tienen otra cosa que su fuerza de trabajo tienen que vender esas fuerzas de trabajo al patrón entonces resulta que la plusvalía que es la base de la explotación capitalista es la que no sigue funcionando hoy que un trabajador va a coger aceitunas por ejemplo porque hay un lenguaje que tenemos aquí más y coge 200 kilos de aceitunas a 100 pesetas son 20.000 pesetas y sin embargo a ese trabajador le pagan 6 o 7 o 8.000 pesetas por tanto la plusvalía es la diferencia entre la riqueza que produce un obrero y el sueldo que recibe y si en lugar de un obrero tiene miles de obreros como hoy son las multinacionales pues tiene miles de plusvalía y puede darse el caso de que un solo rico en el mundo pues sea capaz de obtener beneficios escandadosos de miles de millones en solamente minutos de las 24 horas que tiene el día por tanto la explotación del hombre por el hombre vive la desigualdad la característica del sistema no ha cambiado es lo fundamental veremos que cambian las maneras pero no cambia el fondo la desigualdad es necesaria porque si no hubiera desigualdad no habría plusvalía por ejemplo si no hubiera parados en el mundo pues no se comprarían los obreros baratos es decir como esto se rige el sistema actual por la ley de la oferta y la demanda si hay muchos obreros parados los obreros se compran más baratos en el mercado si hay pocos obreros parados o ningún obrero parado hubiéramos llegado al pleno empleo así cuando el PT o el PSOE hablan de pleno empleo están mintiendo porque si se llegara al pleno empleo no había plusvalía y si no hubiera plusvalía no había explotación las empresas no serían rentables desaparecerían los empresarios desaparecería el sistema que se basa en la propiedad privada de los medios de producción pero claro los capitalistas no quieren los medios de producción por tenerlos lo quieren para ganar dinero pero para ganar dinero necesitan plusvalía y para que haya plusvalía hace falta desigualdad por tanto dentro del capitalismo habrá paro mientras haya capitalismo habrá paro y mientras haya capitalismo habrá desigualdad desigualdad entre las clases sociales y hoy en el mundo desigualdad entre los territorios eso es lo que nos encontramos en el día de hoy vamos a ver en esta lucha que ha pasado en los últimos tiempos pero poniéndonos ya en el presente quiero que hablemos mucho del presente porque hemos hablado antes de la historia bueno en el presente vamos a ver cómo qué poderes tiene en esa lucha qué ha pasado con la burguesía qué poderes tiene la burguesía y qué poderes tiene la otra clase que es la clase obrera en general y así en concreto bueno pues ellos se han organizado internacionalmente desde el punto de vista político ellos se han organizado a través de la ONU que es el ergonismo internacional que agrupa a los distintos gobiernos que están representados por su gobierno que a su vez los estados no son neutros representan a la clase dominante por tanto la ONU es un instrumento murgués no un instrumento obrero es un instrumento internacional político para defender los intereses de la clase dominante de todos los países no para defender a los pueblos eso es una entelequia es una forma de edulcorar el dominio de la clase que realmente tienen en cualquier organismo internacional políticamente tienen la ONU militarmente la burguesía controla la OTAN la OTAN que se justifica su creación para compensar de alguna manera el pacto de Varsovia cuando existía la ONU soviética ya no existe la ONU soviética pero sigue existiendo la OTAN y se está reforzando y además se están metiendo más países en la OTAN pero al final el dominio militar la hegemonía militar está claramente en los Estados Unidos de Norteamérica siempre un general el que un general norteamericano el que no viene a la OTAN y además claramente esa esa ese aparato militar se convierte en un gendarme que interviene pues ahora mismo por ejemplo en Afganistán o que facilita la intervención incluso sin permiso de la ONU en Irá es decir que la OTAN es un gendarme mundial al servicio de los poderosos es un instrumento de la burguesía internacional hay tres grupos en este momento que dominan el planeta económicamente que son Japón Estados Unidos y Europa bueno pues los intereses de esas de esas grandes potencias y de sus multinacionales se defienden militarmente a través de la OTAN y la OTAN no va a permitir nunca que se produzca hoy en el 2008 ninguna revolución que ponga en peligro los intereses de las multinacionales de esas grandes potencias recordar que las multinacionales son tan potentes como los propios estados que hay multinacionales como la General Motors o que tienen más más producto interior bruto que que Italia o que España o que o que Francia por tanto no estamos hablando de cualquier cosa estamos de poderes económicos muy fuertes por tanto militarmente a través de la OTAN económicamente a través de el llamado Fondo Monetario Internacional que está supeditado absolutamente al interés de los Estados Unidos donde se presta o no se presta dinero a los países en función de las políticas que hagan que hagan o sea teóricamente era un organismo para ayudar a los países pobres pero en la práctica es yo te ayudo si tú pones en práctica aquellos postulados de neoliberalismo de despido libre de pades de la deuda histórica que ustedes tienen con respecto a los países ricos etc. si no se cumplen una serie de postulados el Fondo Monetario Internacional no presta dinero incluso ahoga porque todos están entrampados ahoga a los países pobres y también del Banco Mundial y también de la Organización Mundial de Comercio que es quien fija los precios pero no al albur fija los precios según les conviene a las multinacionales que de alguna manera controlan los diferentes sectores económicos por tanto tenemos la burguesía hoy organizada política militar económicamente por supuesto que cuenta con otros instrumentos de apoyo y ese otro instrumento de apoyo son los grandes medios de comunicación los grandes medios de comunicación tampoco serán neutros y seis multinacionales controlan toda la información del planeta entonces desde ahí se trata de que la gente acepte esos organismos como neutrales de que entiendan de que no hay más lógica ni más realidad que la realidad existente de que el enfrentarse al orden establecido es poco menos que una locura y que hay que tener un pensamiento que es el racional el moderno el el humanitario el cristiano el civilizado que habla de valores como el individualismo el egoísmo la insolidaridad el consumo el recurso a la violencia en caso de conflicto la violencia es natural etcétera entonces tenemos también que el aparato de las ideas está totalmente en sus manos el aparato de las ideas que ellos controlan a través hoy sobre todo de los grandes medios de comunicación pero también a través de la enseñanza si la enseñanza tampoco es neutra los estados los estados controlan las enseñanzas las iglesias aquí en este país pero también sobre todo el estado por eso la iglesia también pelea por eso y desde ahí también se trata de conformar ese pensamiento por tanto tenemos una burguesía organizada internacionalmente con todos esos instrumentos en su mano y por supuesto con el dominio de los bancos con el dominio del capital financiero que hoy es el dominio de los dominios es decir hoy quien pone o quita gobierno es el capital financiero que en un en un cuarto de hora puede arruinar un país por tanto ese es un instrumento también de presión para que nadie se mueva y si alguien se mueve no hay nada más que retirarle los dineros o provocar el debacle de las empresas de un país determinado por tanto hoy desde un botón no hace falta ya da un golpe de estado se da un golpe de timón desde el capital financiero esa es la burguesía que está ahí frente a eso la clase obrera que es lo que le queda que es lo que tiene desgraciadamente hemos perdido en este tiempo muchísimas desde que habla aquí de la revolución rusa se han perdido muchísimas batallas después de la revolución rusa después de la revolución incluso china cubana etc después de los avances que significan al menos socialmente en muchos países gracias a la existencia de esa revolución pues yo creo que una de las consecuencias que no sé si se ha dicho aquí o sea me he dicho una de las consecuencias de aquello es que hay miedo al comunismo hay miedo al comunismo entonces los partidos que dominan en Europa en Estados Unidos en Japón etc procuran no quedarse con todo procuran darle migaja a la clase obrera a las clases obreras de distintos países para que esos obreros no puedan albergar ideas que contesten al sistema y que sean sus vertidores del sistema entonces de ahí la idea del consumo tú conviertes al obrero no en un desarrapado no en alguien que difícilmente come sino en alguien que ya tiene un televisor en alguien que ya tiene un frigorífico en alguien que tiene un coche después tienen dos coches que tienen un nivel de consumo que de alguna manera se sienta parte del sistema este sistema no es tan malo antes vivíamos mucho peor por tanto la gente se primero el sistema agarra a lo que llaman la aristocracia obrera que son aquellos obreros que han conseguido por ejemplo tener un título de maestro un título de perito son a fin de cuentas obreros son obreros intelectuales o no son manuales pero son obreros a fin de cuentas porque dependen de un sueldo pero la aristocracia obrera las grandes empresas multinacionales que se permiten pagar más sueldos etcétera es decir aparece lo que llaman las doctrinas de Keynes que significa que el Estado tiene que ser un Estado del bienestar o sea el Estado tiene que cubrir las desigualdades hirientes para que no sean revolucionarios para que no se hagan rebeldes frente al sistema y entonces la idea de Keynes es que el Estado sea el amortiguador y yo creo que un montón de conquistas que se tienen de seguridad social de pensión en caso de accidentes o enfermedades que esté descubierto etcétera etcétera o los niveles de consumo vienen por ese Estado de Bienestar que ahora empieza a caerse que casualidad que ese Estado de Bienestar se cae cuando ya en el año 91-92 se cae también la llamada Unión Soviética en los países del Este y el Imperio se queda solo y no hay miedo ya que el vitalista no tiene miedo a la revolución porque primero porque no hay ningún referente suficientemente poderoso para proteger una revolución si se diera en algún país una revolución que peligre estará la OTAN y no hay nadie que la para la ONU al final la bendicirá y el Papa si lo llaman también dirá que aquello era necesario y las organizaciones de derechos humanos pues si tiene que cambiar el camisa también se cambia porque el sistema lo tiene controlado absolutamente todo por tanto el obrero se queda en una situación prácticamente de indefensión pero si al obrero le quedaba algo era el poder político el poder de decidir mediante el voto eso que llaman la democracia que no es una democracia real sino una democracia burguesa una democracia de la burguesía si uno mira aquí los que mandan en este país son los mismos que mandaban con Franco ellos o su hijo y algunos directamente como Botín que ya estaba con Franco o la burquesa de Alba la burquesa de Alba ya estaba con Franco entonces si uno mira los grandes bancos los poseedores del capital financiero en este país que ahora también se han vuelto constructores vemos que esos son los mismos que había por tanto no ha cambiado la realidad bueno pues el poder político que nos daba la democracia ya en este momento dicen a estos señores imperialistas que no les conviene que no les conviene que los obreros tengan poder político se les explote se les robe se les saque a los pobres del mundo a los trabajadores y a los países pero también que se queden indefensos políticamente y por eso la consigna que dan estos señores que están organizados internacionalmente es todo el poder al mercado frente al Estado es decir que los los que controlan el poder económico la bilateral el FMI es decir la burguesía eso sea la burguesía que no ha sido elegida por nadie esos señores que no han pasado por ningún tamiz electoral sean los que mandan en el mundo no se va a la guerra dirá porque le convenga a Bum sino que Bum pelere del complejo militar industrial y de las multinacionales del petróleo y de las multinacionales que venden armas y reconstruyen países el gran negocio de la guerra se contaba el otro día miles y miles de millones se están sacando de ahí como consecuencia de la reparación de la destrucción que antes se ha hecho o que se sigue haciendo en Irán entonces ¿qué es lo que sucede? que hay una pérdida de soberanía de los pueblos cuando nosotros decidimos el presidente de gobierno el presidente de gobierno tiene tan pocos límites en el terreno político tiene tan pocos límites porque al final la economía el poder económico es la base de la democracia no hay democracia política es mentira la democracia política sin democracia económica pues entonces la capacidad de intervención es tan mínima que al final el jefe de gobierno que tú pongas sean uno o sean otro no hay diferencia no hay diferencia ninguna ¿qué maldad que gobierne el señor Rajoy o el señor o el señor Zapatero si al final las políticas económicas son las mismas? si al final Zapatero impone el despido libre lo mismo que lo imponga Rajoy si al final internacionalmente tenemos que hacer la misma política si al final hay 8 millones de pobres y hay un 30% de las familias por debajo del umbral de la pobreza porque eso es lo que manda en este momento que el Estado de Bienestar no actúe ahora nos dice y ya para estas elecciones todos nos están diciendo Zapatero que van a quitar el impuesto del patrimonio es decir el impuesto por poseer riqueza un impuesto directo que eso tendría que ser sagrado para la izquierda si es que es izquierda pues resulta que dice que el impuesto del patrimonio se va a quitar y que el IRPF de la empresa se va a volver a disminuir cuando le ha dado no hace tanto también impuesto por Zapatero 3 billones 3 billones de pesetas a los grandes empresarios bueno pues entonces ¿qué es lo que sucede? que al final la soberanía la capacidad real de decidir del obrero es más ridícula que nunca pero al obrero le están quitando le están quitando otras muchas cosas o le están de alguna manera más indefenso también en otros campos en el campo del sindicalismo los grandes sindicatos del mundo desarrollado ya no han ya no son los han reconvertido el sistema que es inteligente no es casualidad no es casualidad para centrarnos aquí que la dirección de comisiones obreras o que la dirección de OVT sean reformistas asienten las políticas neoliberales es decir el capitalismo se preocupen mucho cuando los empresarios pierden dinero pero nunca sean capaces de enfrentarse cuando sectores enteros se caen de un país como en Andalucía se nos están cayendo tanto no se enfrentan y dejan de ser sindicatos de clase para convertirse en sindicatos del sistema por tanto si la clase obrera a partir de la revolución industrial se crean los sindicatos y tienen en los sindicatos el elemento fundamental que le permite las ocho horas que le permite mejores condiciones de vida resulta que eso que eran conquistas ganadas con sangre ya sabéis que las ocho horas significó muertos eso ahora se cae y se lo cargan los partidos socialdemócratas o socialistas de Alemania de 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 Inglaterra o de España es decir lo que el movimiento no lo había ganado se lo quitan además los que teóricamente dicen que defienden a los obreros porque lo quita la derecha es más comprensible por tanto nos quedamos sin herramienta ¿qué es lo que sucede? que una parte del movimiento de obreros se ha desengañado con los grandes sindicatos y otros los que están los que están pues realmente no inquietan al sistema de alguna manera un instrumento fundamental de la lucha de clase en la lucha económica que es la que llevan más los sindicatos aunque yo también creo que después de la situación política esa herramienta que son los sindicatos dejan de ser una herramienta a favor de la clase obrera y se convierten en un amortiguador de las disposiciones de los grandes capitalistas y del imperialismo y del neoliberalismo en el mundo ¿qué le sucede? ¿por qué no se queda la ley de partidos una ley de sindicatos una ley que diga que los sindicatos lo financian? os voy a contar unas yo vengo hoy esta mañana de Sevilla a comisiones habrá de dar mil millones de pesetas todos los años el gobierno el gobierno de Andalucía no sé cuánto lo de la Madrid otros mil millones a la UGT otros mil millones al empresario al sindicato del campo al que yo pertenezco le dan 50 millones para cursos y tal no Dios sabe textualmente si ustedes no son buenos conmigo yo no voy a ser bueno con vosotros y eso significa que todas las ayudas de la economía que teníamos no las han retirado hemos tenido que pedir un préstamo a la casa porque no tenemos ni para pagar a la gente que está allí trabajando y por eso hemos estado esta mañana hasta la última hora antes de que cumpliera el año porque no ven ni para pagar entonces ¿qué sucede? que los sindicatos al final porque por eso la ley de sindicatos dependen económicamente del gobierno de turno ¿cómo le van a plantear después una huelga? por tanto el sistema a buscar los mecanismos para que los sindicatos dependan y las cúpulas dirigentes se burocraticen necesiten un montón de millones un gran sindicato necesita 3, 4, 5 mil millones de pesetas para su presupuesto ¿y de dónde saca ese dinero? si hubiera una ley serían más libres para enfrentarse a es que no pueden si se enfrentan significa que se quedan sin nada por tanto una herramienta que sirvió y que ha servido después de la segunda guerra mundial con una cierta eficacia que van a decir el sindicalismo de clase ha desaparecido no en España yo hablo en España porque no entendemos lo mismo en Alemania lo mismo en Inglaterra ya se lo cargó entonces la señora Thatcher y lo que era fuerte y pero usted no vaya a Estados Unidos que no hay ningún sindicato de clase y donde los sindicatos de clase son fuertes todavía el movimiento está más fuerte como puede ser en América Latina tú vas a los sin tierra de Brasil o tú vas a movimientos y todavía son fuertes por supuesto que ahí llegará después lo que está sucediendo aquí pero vamos a referirnos en el entorno donde está otra herramienta importante era la participación política pero yo pregunto ¿dónde están los partidos políticos que realmente hoy son revolucionarios? porque decía el compañero yo creo que la revolución sigue siendo yo también yo me siento revolucionario y si no me sintiera no estaría en política yo quiero cambiar esta sociedad porque no me gusta en absoluto y creo que no se va cambiando más que por la vida revolucionaria que no estoy por ser violenta pero sí de transformación radical de la sociedad entonces ¿dónde están hoy los partidos revolucionarios? la democracia burguesa está establecida de tal manera que por ejemplo vamos a pensar que aquí nosotros vamos a crear un partido político tenemos ideas revolucionarias y queremos crear un partido político revolucionario y queremos aspirar a ser presidente de la Junta de Andalucía o queremos aspirar a la presidencia de gobierno bueno necesitamos mucho dinero ¿quién tiene los dineros? los bancos y si nosotros vamos a los bancos a hacer un partido político revolucionario que plantee la reforma agraria o que plantee la nacionalización de la banca o la nacionalización de las eléctricas cosa que sería razonable pues por supuesto no te va a dar dinero y si no tienes dinero no aparecen los medios de comunicación que son privados y demás que están al servicio del sistema de las clases dominantes todos los públicos y los privados todos entonces resulta que no te conoce nadie y si no te conoce nadie una sociedad da la información como esta no te vota nadie por tanto por la vía del voto no va a triunfar este país ahora aquí ni aquí pero ni en los Estados Unidos que yo sepa no hay en los Estados Unidos partidos revolucionarios los dos partidos son partidos del sistema el demócrata y el republicano o en Alemania o en Estados o en Inglaterra entonces resulta que el instrumento político que podían significar los partidos políticos como instrumento de lucha para cambiar la realidad pues ¿dónde están? y los que intentan un poco pues buscarán las maneras del sistema para que no puedan no puedan funcionar no puedan funcionar por tanto una herramienta importante de audacia de planteamiento de ideas etcétera que dirían que sean los partidos políticos que no les diera miedo a ser anticapitalista porque si respondemos a los intereses de la clase obrera el último interés de la clase obrera es que desaparezca el capitalismo porque mientras haya capitalismo sus grandes problemas el problema de la vivienda el problema del paro el problema de la desigualdad el problema de la inmigración etcétera no va a desaparecer o el problema de la guerra porque el capitalismo hoy sigue necesitando de la guerra o creen ustedes que las guerras suceden por casualidad las guerras no suceden por casualidad las guerras suceden porque lo necesita el sistema como válvula de escape necesita destruir para reconstruir y necesita romper mercados y necesita energía y si la energía la tienen en este caso los países árabes pues el enemigo hoy son los países árabes que se les calificará de fundamentalistas porque primero se criminaliza el enemigo y luego se la aplasta porque necesitamos una energía que se llama petróleo y no está en manos de los Estados Unidos por tanto la guerra es una necesidad del sistema y seguirá habiendo guerra mientras haya capitalismo porque el capitalismo es un sistema violento aunque hable de paz por tanto otro instrumento importante que tenían los obreros también han desaparecido por último una cosa más es que los clases obreras desgraciadamente no están organizadas internacionalmente aquí se ha hablado de primera de segunda y creo que de tercera internacional que internacional tenemos los trabajadores ahora no estamos organizados ni localmente yo le preguntaba aquí los sindicatos aquí en el campo nadie en el resto unos 400 unos 400 militantes por ahí pueden tener comisiones obreras y otros 400 a lo mejor en una población de de 40.000 de 40.000 habitantes tú me dices a mí dónde está el movimiento organizado en EFIA qué fuerza tiene y lo mismo lo vamos a decir lo vamos a cualquier otro pueblo o cualquier otra ciudad o al conjunto me parece que no llega ni a un 10% los trabajadores que están organizados en sindicatos o que militan en algún sitio frente al sistema entonces no estamos organizados internacionalmente para dar respuesta internacional a las agresiones que son cada vez más internacionales porque antes era fácil la lucha de clases porque el que te pegaba el palo el que te explotaba el que te robaba o el que te mandaba a la miseria lo tenía frente y a lo mejor se llamaba Cárdenas que ahora le dieran a un premio pero ese era un telateniente me parece eso yo te me he enterado por ahí que le dieran a un premio a Cárdenas pues era casi que antes no se habrá convertido al socialismo entonces quiero decir quiero decir que entonces la situación la situación es absolutamente horrible desde el punto de vista de la clase obrera es decir no estamos organizados internacionalmente no tenemos capacidad de respuesta ante un enemigo cada vez más invisible y cada vez más lejos de nosotros tendríamos que estar organizados internacionalmente porque a lo mejor ya no hay que manifestarse delante de la de la Moncloa o delante de la delegación del gobierno a lo mejor hay que manifestarse en Bruselas pero para manifestarse en Bruselas tú tienes que tener una organización internacional o a lo mejor hay que enfrentarse cuando vienen a reunirse en Davos o en el otro lado que es donde van a decir de las políticas del mundo y es el que va a decir si es de si va a ver industria o no va a ver industria habrá que apartarle a esa gente pero no tenemos organización internacional por tanto internacionalmente el movimiento es muy débil muy débil y por supuesto el tema de la ideología que ya lo he citado ante eso ¿qué hacemos? pues yo creo que en estos momentos en la lucha de clases ellos han vencido y hay que reconocerlo han vencido económicamente han vencido militarmente han vencido políticamente han vencido ideolóicamente sobre todo yo creo que es la gran victoria que está en la red de la ideología porque ellos se mueven yo le preguntaba al compañero ¿y qué tenéis? aquí hay una radio chiquitita los otros tienen no sé cuántos canales de televisión entonces con esa correlación de fuerzas la idea al final nosotros aquí lo que estamos ahora estamos hablando algunos ya están descansados porque es mejor ver la televisión que en tu casa la están viendo porque te están metiendo la otra ideología te la meten de tantas maneras entonces ¿hay solución ante eso? yo creo que sí que hay solución yo creo que la izquierda es más necesaria que nunca porque la desigualdad es más necesaria la desigualdad es más fuerte que nunca en el planeta un suelo rico tiene riqueza para mantener a 600 millones de seres humanos porque hoy el terrorismo peor no es el terrorismo de los fundamentalistas ni muchísimo menos ¿quién ha matado a la mutua ahora en 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 Pakistán ¿quién la ha matado? porque ahí está Pakistán la India Canistán petróleo hogar natural riqueza un futuro un futuro tremendo porque la India y en Pakistán hay muchísimos muchísimos millones de habitantes es una zona geoestratégica ¿quién está seguro que anda la CIA? estará lo mejor el gobierno pero seguro que está la CIA detrás que pone y quita piezas porque los servicios secretos actúan donde les conviene matan a quien les conviene y con toda la impunidad eso no se investigará nunca nunca se sabrá como no se sabía ni siquiera que mataron a Cali después de tantos años entonces yo creo que hace falta una solución ¿por dónde anda esa solución? por la izquierda y por la izquierda antisistema yo creo que la izquierda tiene que ser antisistema tiene que ser anticapitalista tiene que decir que apuesta por la empresa pública yo me voy a presentar de parlamentario después de muchos dime y directo por Sevilla en el parlamento andaluz yo voy a defender la empresa pública frente a la empresa privada la empresa pública pretende el bienestar de la gente y no pretende ganar dinero será mejor que el ferrocarril sea público que el ferrocarril sea privado será mejor que la energía solar que la energía solar que se está gastando miles de millones de dinero público después yo no se la tenga que vender a Endesa a la sevillana sería mejor que esa energía del futuro fuera pública y no privada porque si es privada es para ganarse el dinero en los cuantos más o menos sinvergüenza por tanto será mejor eso y será mejor que el suelo para edificarse sea público cuando sea urbanizable y que haya vivienda pública y que la vivienda sea un derecho y que haya empresas públicas de construcción pública que no tienen nada que ver con eso que llaman ¿cómo se llama a la vivienda que dan ayuda si valen tan caras como la privada estaría la protección oficial pero eso es insuficiente haga usted una empresa pública sin ánimo de lucro cree usted cooperativa y haga usted que el suelo que es el 60% de la vivienda pues sea del que se tiene que beneficiar porque la vivienda es un derecho o el empleo ¿por qué los trabajadores no pueden acceder a los medios de producción? ¿por qué los trabajadores hoy con la capacidad tecnológica y con la cultura que un obrero y la cualificación que tiene un obrero no pueden dirigir una empresa ¿quién dice que no? ¿por qué no se puede fomentar el cooperativismo como fórmula económica alternativa? ¿por qué no? o sea a mí me parece que tenemos que ser claramente antisistema que tenemos que ir por una economía solidaria la izquierda de hoy y que la clase obrera tiene que dirigirse por ahí que necesitamos de sindicatos por de sindicatos de clase o tiramos por la ventana a los que lo dirigen actualmente o montamos sindicatos nuevos pero hará falta siempre mientras haya capitalismo un instrumento de lucha en lo cotidiano más que el partido político y el sindicato y hará falta también crear esos sindicatos nuevos que tienen que ser claramente antisistema tengan ahora más o menos votos pero a medio plazo necesitamos crearlos o los que hay reformarlos para que lo sean pero necesitamos esos sindicatos realmente anticapitalistas y esos partidos políticos realmente anticapitalistas y hará falta que tengan en cuenta el hecho nacional que sean ecologistas porque el sistema es que nos separa en barra no solamente en la explotación ahora necesita el sistema ahora necesita el sistema también destruir las empresas es decir convertirlo todo en dinero que otra consina en el sistema y resulta que la naturaleza también la ha convertido en un negocio y claro el problema es que va a acabar con eso del que ahora viene Al Gore a mi me hace gracia cuando viene Al Gore por aquí y lo reciben como si fueran los Reyes Magos resulta que Al Gore en su día no firmó el documento de Kioto no lo firma y ahora viene hablando de ecologismo bueno el sistema destruye naturaleza destruye naturaleza y un partido de izquierda tendrá que ser ecologista con toda la dificultad y las incomprensiones que eso significa y claro tendrá que ser pacifista pero oiga usted no me hable de paz y usted se arme no me diga usted Estados Unidos que quiere paz y usted tiene capacidad para acabar tres veces con el mundo y no me diga usted zapatero que usted ama la paz y le vende a Marruecos al bandido de Marruecos le vende minas antipersonales que se ponen en el sala para matar a quien lo ampice o le vendamos armas a Sudán el señor zapatero no otro no me hable usted de paz no me diga usted que 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 quiere la paz ni usted sistema me diga que quiere la paz cuando usted está fomentando la violencia la violencia de la guerra la violencia militar y también la violencia del hambre que son 70.000 personas las que mueren todos los días por tanto como ahí yo creo que la diferencia entre los revolucionarios y los que no lo fueron fue la paz y yo creo que la paz es una causa revolucionaria y los partidos socialdemócratas o socialistas en la segunda guerra mundial fueron por guerra en la primera y la segunda guerra mundial no se levantaron frente a la guerra porque eran ya parte del sistema menos disimulado que ahora pero ustedes creen que zapatero o el partido laboralista en Inglaterra o el partido socialdemócrata alemán se van a poner a una guerra si el sistema la necesitara o realmente se imponen o se ni siquiera retiran los embajadores cuando Israel que es un estado terrorista asesina a la gente o impone las condiciones que le da la gana a un pueblo como el palestino se callan tendrían que ser beligerantes si fueran revolucionarios si quisieran otro sistema pero ellos necesitan de la guerra porque el sistema es la guerra por tanto no me hablen de paz por tanto un partido de izquierda un partido revolucionario que yo creo que es necesario tendría que ser pacifista y optaría por la no violencia la no violencia pero la no violencia es la sociedad que es la no la no injusticia o la igualdad claro se tiene que quitar las bases de los derrotas que no sabemos por qué pero por qué aquí seguimos con las bases que nos puso Franco para qué necesitamos nosotros los andaluzes la base de malón de lote de libertad me los quiere explicar alguien por qué nadie las cuestiona por qué el suelo las cuestiona oye ahora que estamos levantando los muertos que se tienen que haber levantado cuando empezó la democracia no ahora los muchos crímenes que cometieron todavía Black Infante está asesinado está asesinado y hay un juicio que lo condena después de muerto y todavía no se realiza la causa ahora no vamos a sacar los muertos está bien tarde no tarde porque entonces había un bus que pedir responsables pero aquí se hizo una transición como se hizo entonces a mí me parece que un partido tiene que ser brigante con la paz pero la paz significa enfrentarse a quienes provoquen a quienes provoquen la violencia aunque sea un Estado aunque sean los Estados Unidos claro eso no llevaría a lo mejor romper relaciones diplomáticas con Israel o con los Estados Unidos me quieren decir ustedes si Zapatero es capaz de hacer eso ¿por qué? porque Zapatero es el sistema pero como estamos tan alienados y con cuatro gestos dicen ¡uh! este es de izquierda no, no los otros que son de extrema derecha hasta las costumbres con cuatro costumbres que cambian Zapatero no queremos que es de izquierda pero en política económica en política exterior en la gran política es obediente al sistema es parte del sistema entonces ¿qué es el otro gran problema que tiene el movimiento que estamos como estamos que estamos absolutamente bien que nos hemos hecho pequeños sistemas nos hemos pequeños aburguesados con las cositas que nos han dado y aquí por ser un acto como este vemos la gente que vemos y mañana la convocamos aunque fuera en verano en la plaza y también habríamos los mismos y vamos a las manifestaciones a favor del pueblo y son los mismos y habría que estar manifestándose contra la guerra que sigue estando ahí matando a la gente pero si la convocáramos aunque la convocáramos ¿cuánta gente iría? entonces ¿qué tendríamos que hacer la gente de izquierda? está en esa dirección la paz la igualdad el pleno empleo la vivienda como derecho economía solidaria la banca la banca ¿por qué no puede haber un banco público que invierta donde no invierten los privados? en todos esos campos nos podríamos ver ahora bien es el gran reto de la izquierda tenemos que saber que estamos muy débiles en Europa el movimiento europeo muy débil o está domesticado o está domesticado y donde hay esperanza en América Latina y en algunas otras zonas del mundo hay cierta esperanza como puede ser Bolivia como puede ser Venezuela como puede ser Brasil y ahí es donde nos tenemos que inspirar pero yo creo que tenemos que tener la audacia de intentar aquí de que la clase europea despierte la radio es modesta que se tiene pero es necesaria y si hubiéramos tenido televisiones mejor yo le decía ¿por qué no se negocia una televisión? ¿por qué ahora que va a pasar de la televisión menalógica a la digital que se van a multiplicar por cuatro los canales? ¿por qué no a los partidos de izquierda o sindicatos de izquierda y a las organizaciones de izquierda no se les da medios de comunicación para que se exprese? porque al sistema no le interesa estamos en un momento muy difícil hay que decirlo pero lo que no podemos ver es Gonzalo de lo que somos que es el otro problema que no tenemos cada vez da más miedo yo ahora me presento a las elecciones y dicen tú tienes que tener cuidado porque la gente que no quiere que a mí me voten por ejemplo el país no quiere que a mí me voten porque el país es el sistema el grupo Prisa es la burguesía bien organizada es la que está la que mandan en el Partido Socialista no el Partido Socialista al que mandan Prisa Prisa manda en el Partido Socialista hoy es un apéndice de Prisa bueno pues yo la cadena C que si yo no condeno el terrorismo que si mis ideas son muy anticuadas que si yo soy del mundo rural y eso es la ciudad que eso no entiende la gente de la ciudad simplemente no soy domesticado ni domesticable en este instante pero no porque yo sea yo yo o otra persona u otra organización todo lo que signifique rebeldía todo lo que signifique utopía todo lo que signifique transformación de la sociedad y la gran labor como no tenemos otra pues del boca a boca pequeñas organizaciones pensar globalmente yo creo que esta reflexión es interesante y actuar donde quiera que estemos en Esria en Marinaleda en Lebría en Andalucía y en el planeta y relacionarnos internacionalmente con la gente que se está moviendo que si es fuerte que si es fuerte ahora mismo en el punto que sea del planeta y yo creo que tenemos que entender también que el planeta es nuestra casa y que tenemos que actuar juntos internacionalmente claro pero para actuar internacionalmente también tenemos que actuar localmente porque si no actuamos localmente para producir cambios difícilmente se va a hacer acciones a nivel internacional o con repercusión internacional para mi me parece que la izquierda es más necesaria que nunca a pesar de la debilidad de la clase obrera que yo creo que estamos en un momento de resistencia en un momento de la clase obrera yo creo que yo creo que si bien es un momento de la clase obrera